¿Alex salió? Sí, se ofendió porque le dije que no le convenía seguir con Mara. ¿Pero cómo le vas a decir eso? ¿Acaso es bueno pensar lo mismo que yo? Una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que yo diga. Vos tenés que tratar de convencerlo de otra manera. Si te impones, Antonio perdés. Ah, Manuel, ¿qué tal? Víctor no está. No, no he venido a ver a mi hermano. ¿De qué hablas? ¿Hasta cuando ibas a ocultarme, que soy tu hijo? ¿Cómo has podido mentirme así? ¿No piensas decir nada? Manuel, creo que... Tranquilo, creo que te has confundido. He hablado con mi madre y me lo ha contado todo. ¿Cómo pudiste mentirme así? Sabías que te estaba buscando. ¿No te ha importado verme sufrir? A mí también me dolió todo lo que pasó, pero no supe hacerlo de otra manera, Manuel. Tenía miedo que se destruyera mi familia. Claro, porque yo no soy tu familia, ¿no? No, no. Siempre quise que estuvieras presente, por eso le pedí a tu mamá que vengas a vivir con nosotros, por eso te conseguí trabajo y... No te habías mentido en la cara. Habría preferido no conocerte. Y no te preocupes porque no he venido a pedirte nada. No quiero alterar ningún tipo de relación contigo. Solo quiero que me expliques por qué me has mentido. Te lo voy a explicar. Desde el principio, pero... Ahora no puedo, Pablo está en casa y no quiero que se ponga mal. A mí no me pongas en el medio, Antonio. Manuel tiene todo el derecho de estar así. Yo también estuve muy mal cuando me enteré. ¿Tú lo sabías? Lo lamento mucho. ¿Por eso no querías que me quedase en tu casa? Perdóname. Creo que Manuel se merece una explicación.